¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues la noticia es que Paul empezó a debilitarse a medida que se acercaba a la península de California y prácticamente ya está en el umbral entre una depresión tropical y una tormenta tropical, o sea que se está debilitando progresivamente, aunque afectó con algunas lluvias todo ese sector noroeste del país. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra dónde se encuentra en este momento Paul. Aquí lo podemos ver, ya la nubosidad es muy débil, prácticamente tocó la costa y se está moviendo lentamente hacia el noroeste, pero debilitándose aún más. Va a seguir dando algo de nubosidad, alguna que otra lluvia ligera, pero nada de gran importancia. Y en otro orden de cosas vemos toda la nubosidad que dejó en el sector noroeste el día de ayer, que llovió en toda esa zona noroeste del país. Y aquí en nuestra región, pues las condiciones empiezan a normalizarse. Menos humedad, el aire un poco más seco, pueden ocurrir algunos chubascos de manera muy aislada. Veamos un acercamiento de nuestra área, aquí podemos ver menos nubosidad que en días anteriores, quiere decir que también la lluvia va a la baja en el área. En la zona metropolitana, 28 en la tarde, 17, 16, 17 grados en el amanecer de mañana. Si ocurriera que un chubasco sería de manera muy aislada. En Lagos de Moreno, 30 en la tarde, 14 en el amanecer. Muy soleado Lagos de Moreno todo el día de hoy. Igualmente allá en Colotrán, 32 en la tarde, 14 en el amanecer. Alguna que otra nube en el cielo en horas de la tarde. En Ciudad Guzmán, 30 en la tarde, 15 mañana temprano. También puede ocurrir algún chubasco de manera muy aislada. Y en Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 en el amanecer. Donde hace calor en Los Ángeles, para hoy 93 grados Fahrenheit en horas de la tarde, 68 en el amanecer. Y estará muy soleado Los Ángeles el día de hoy. Los próximos tres días, poco va a cambiar el tiempo aquí en la zona metropolitana. Se van a mantener las temperaturas algo cálidas en la tarde, 27, 28 grados, 16, 17 grados en el amanecer. El sábado puede llegar hasta los 15 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, en Los Ángeles sí va a haber variaciones importantes. Mañana todavía se va a mantener el calor, 91 grados Fahrenheit, 65 en el amanecer. Pero un cambio drástico para viernes y sábado, en que la temperatura va a empezar a disminuir. 78, 74 grados para el sábado, 64, 62 en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga al tanto de las condiciones atmosféricas. ¡Gracias!